El Team Cresta Ataca de nuevo Yeeeey Yeeeey Y aquí Riusplay En un nuevo gameplay de Minecraft y hoy estamos con Timba y Colin Víctor, hola chicos Hola que tal Ah pero ¿Tú quién? ¿Sois Timba y Víctor? ¡Sois compas! Estoy grabando con un compa Estoy grabando con un compa Si Torquil ha madrugao He madrugado Para grabar con ellos Hoy vamos a jugar A un minijuego vale Que algunos ya conoceréis y otros no Pero están super chulos porque hay que correr de los creepers Y hay que intentar escapar de ellos La verdad que yo sé que Timba es un paquete porque hay que hacer un poquito de parkour Y Víctor Y Víctor no lo he visto jugar aquí Pero bueno ¿Tú eres qué? Yo soy muy pro en este juego No juego una vez ya Yo soy Fifa Qué mala broma en realidad Si la gente sabe jugar Fifa Vamos a empezar a jugar en ¿Dónde está? Vamos a jugar chicos ¿Quién va? ¿Quién va? Yo lo he pillado Vamos a jugar en classic primero vale ¿Vale? Vale, vale, vale ¿En qué mapa queréis que juguemos? ¿En el este? ¿En el de Candyland? Venga, la jungla, venga, la jungla ¿Dónde hay que darle ahora? Está el botón aquí, ¿no? ¿Dónde está el botón? Aquí, venga, vamos, vamos Quiero que dejéis Mira que jungla más chula Mira que jungla más chula Oh, vale Chicos, quiero que dejéis Que calla ya, quiero que dejéis en los comentarios Aquí lo glitchamos ¿En serio? ¿Por qué os subís ahí? Voy con timba, voy con timba Lo glitcheo No, que me matan Que me matan ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? ¿Qué me ha glitcheado a mí? ¿Ha muerto, Víctor? ¿Habéis muerto todos? No, Víctor sigue vivo ¡Qué mentiroso! ¿Víctor sigue vivo? ¡Míralo como se calla el perro! ¿Víctor? ¡Víctor! ¡El ganado de sin Víctor! ¡Pero cómo se glitcheaba, que no me he enterado cómo se glitcheaba Si no sabe, dale otra vez ¿Otra vez en el mismo mapa? ¡Glicheo, glitcheo, glitcheo! ¡Glicheo, glitcheo! ¡Cuidado, creeper! Aquí, aquí glitcheamos ¡Puja, puja, 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 lichea! ¡Pero glitcheo, bien! ¡Pero que hay creeper! ¡Ah, que hay que glitchear empujando a la gente, dice! ¡Que no suban, que no suban, que no suban, que no suban! ¡No! ¡Hasta luego, Timba! ¡Que no suban! ¡Que no suban! ¡Eh! ¡Ah! ¡Timba! ¡Que viene! ¡Pero por qué te ha sido pollo, que tenemos que glitchear! ¡Porque yo no sé hacer de eso! ¡Va, va, voy a ayudarte a un glitchear! ¡Tira para allá, tira para allá, tira para allá! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Pollo paquete inútil! ¡Víctor, estar vivo solo tú! ¡Oh, el ganador! ¡Que no glitcheáis bien! ¡Pero cómo no muere! ¡Si es que le están reventando los creepers si no se muere! ¡No muero, eh! ¡No me mor! ¡Ya, ahora sí! ¡Timba, vamos a jugar a la que te gusta! ¡Deja de ganarme ya en mi vídeo, eh! ¡Deja de ganarme ya en mi vídeo que te lo he hecho, eh! ¡Eh! ¡Tú me ha muerto! ¡Que se ha bugueado, se ha bugueado! ¡Si, se ha bugueado! ¡Tú sí que estás bugueado de la cabeza! ¡Corre, corre! ¡Que se me voya! ¡Mira, mira, mira cómo me glitcheo! ¡Mira cómo me glitcheo! ¡No! ¡Me ha caído! ¡Me glitcheaba abajo! ¡No! ¡Pues yo también me glitcheaba abajo! ¡¿Me gano yo?! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, hola! ¡A ver! ¡Es de árboles y monos! ¡No, pero es de... ¡Ah! ¡Está Gabo! ¡Si! ¡Gabo Gabete! ¡Que estén por el culete! ¿Y a ver cómo se cuelga... Eh... ¿De los sabores Gabo? ¿Cómo? Como rima ¡Ah! Por la... Por el plátano ¡Claro! Pero eso es un mono No he entendido, eh ¿Con qué rima Gabo? ¿Con... ¿Mago? No ¿Qué tiene? Es que me suda todo el Gabo ¡Ah! Con... Ahora encontré un glitcheo ¿Qué glitcheo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Te maro! ¡Hala! Me has glitchado la cara Están glitchados así como un poquito los sesos, ¿no? Oye... ¿Habéis muerto los dos? No... Sí, ¿no? Ha ganado otra vez Rios y otro no la cuenta ¡Es un campeón! ¡No! ¡No! ¡Tengo una espada! ¡Tengo una espada! ¡Puedo matar a los creepers! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¿Podría ganar la partida? ¿Puedo ganar la partida si los mato? Me glitcheo, me glitcheo ¡Odio! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! No sabes glitchearse Vaya glitcheo de caca, ¿no? Está súper guapa Rios, ¿eh? Aunque has ganado, me ha gustado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Crimus! ¡Crimus! ¡Me ha muerto ya! ¡Yo también! ¡Espera que esto es una caca! ¡No me ha gustado este minijuego! ¡Ay! ¡Ay me río! ¡Que me ha muerto! ¡Dime! ¿Qué has ganado? ¡Un aplauso al Toppa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero hay que decírselo siempre! ¡He ganado! ¡No me entero! ¡No me he enterado! Ya que hay otra forma de juego que todos nos hemos hecho Este es el defense, el defense le vamos a dar ahora ¡Ah vale, vale! Vale, chicos, el defense va de que tenemos que matar ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Que vienen ya! ¡Que si ponéis el cabezón! ¡Disparad! ¡Que vienen! ¡Que entran! ¡Que entran! ¡Que se meten! ¡Que está todo loco! ¡Cuidado! ¡Me lo quito de medio! ¡No, no, no! ¡Que me ayude! ¡Quita que me está mudado! ¡Ay! ¿Víctor ha muerto? No, no, estoy vivo, estoy vivo Yo cubro aquí, yo cubro aquí ¡Hay gente, hay gente! ¡Me lo han cargado al máximo! ¡Pero por qué no lo puedo mover! ¡No, no, no, no! ¡Que se meten! ¡Que se meten! ¡Que se meten! ¡Que se meten! ¡No! ¡No! ¡Timba! ¡Timba, no! ¡Me he muerto! ¡Me han matao! ¡Ah, pero sigue vivo, Timba! No, está muerto No, no sigo tan vivo como... Está muerto para siempre ¿Qué mundo para siempre? ¡Río, le das! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Y delante! ¡Y al lado! ¡Y a la izquierda! ¡Y a la derecha! ¡Nos matan! ¡Nos matan! ¡Nos matan! ¡Nos matan! ¡No! 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 A ver, extras, ¿qué es esto de extras? ¡Teleporting all the fame! ¡Hala! ¡El tutorial! ¡El tutorial! ¡El tutorial! ¡El tutorial! ¡No! 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 ¡Hasta luego, Víctor! ¡Que divertido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaaaaaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se ha caído o se ha caído solo! ¡Se ha caído, chicos! ¡Ayudadme! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Esto es escape, eh! ¡No! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Que esto es el classic! ¡Es el classic! ¡Es el classic! ¡Es el classic! ¡Es el classic! ¡Corre! ¡Chicos, tengo una espada! ¿Puedo defender? ¿Pero dónde estás, Víctor? ¡Ah, estoy abajo! ¡Me he caído! ¡Estoy abajo! ¿Estás abajo? ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Víctor, no! ¡Tengo la espada! ¡La tienes! ¡Vale! ¡Vamos, Timba! ¡Defiéndeme! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Noooo! ¡Ha muerto! ¡Ay, mi pollo! ¡Ay, mi pollo! ¡Hai matado el pollo! ¡Asqueroso! ¡Me encanta mi espada! ¡Esta es buenísima, tío! ¡Uf! ¡Cómo me gusta este mapa! ¡Esta es buenísima, tío! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Hay que encontrar espadas legendarias espartanas! ¡Que vienen! ¡Que vienen los creepers! ¡No los encontraré! ¿Cuántas espadas lleváis ya? ¡Ningunas! ¡Hala! ¡Tres espadas! ¡Tengo fuerza, chavales! ¡Me quedan dos corazones! ¡Me quedan dos corazones, chicos! ¡Espartano! ¡Timba! ¡Timba, ayúdame! ¡Timba! ¡Yo te ayudo! ¡Rios, ya te ayudo! ¡Rios, ya te ayudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Es que bueno! ¡Vamos! ¡Es que bueno! ¡Que me quieren matar! ¡Lios, voy dentro tuya! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Me voy dentro! ¡No! ¡No! ¡Timba, naaa! ¡Mi timba! ¡Que volo! Y le hicieron volar ¡Y volé de él! ¡Yo volé! ¡Aa! ¡oritmo! ¡Vir,Guere! ¿Dónde estás Víctor? ¡Víctor! ¡Que viene todo! ¡Vir,stalk! ¡Toma! ¿he ganado? ¡he ganado! he ganado he ganado he ganado voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta vete con los pollo y los caballos corre 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 aquí no me ven no me ven ahí no te ven vas a ganar lo he bugeado es un glitch es un glitch voy a hacer el glitcheo voy a ganar la ¿me puedo tirar así 10 días? caballo hemos ganado eres un caballo no una vaca dos mil años más tarde no 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 hay rios bueno chicos antes de terminar este vídeo quería deciros que os paséis por nonolive que está en la descripción ya sabéis dejar un pedazo de like no os perdáis ningún vídeo de los que suben nonolive que están super guapos jugamos minecraft roblox muchísimas cosas más con tanto con david con algunos compas así que nada chicos link en la descripción descarad una aplicación para verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau